Esta sección se llama La mala publicidad de la película Creo que nos enseñaron de más En los trailers que sacaron vimos a Doomsday Vimos que ya se unían los personajes Vimos a la Mujer Maravilla Y entonces se perdieron muchas sorpresas Bueno, vimos la pelea extraordinaria Esa de Batman cuando rescata a Martha Kent La vimos en los trailers Entonces los que hemos seguido los trailers Pues ya sabemos Y yo decía, ojalá y esa pelea No sea la del final Y lo fue Inclusive conforme va pasando la película voy diciendo ¿Y dónde está esa pelea que vi en los trailers? Espero que no vean Ah, sí fue la del final Ni modo, ya no hay nada más que ver O Doomsday Cuando supimos que estaba Doomsday Bueno, ya sabíamos Sabíamos que se iban a unir pues La Mujer Maravilla misma Ya sabíamos Sin embargo vi la reacción que tuvo mi mujer O la reacción que tuvo mi sobrino Que no habían seguido todos los trailers O que no habían leído tanto de la película Y que el impacto emocional fue enorme La Mujer Maravilla Y este monstruo que es Y ching Qué manera Se murió Superman Y Qué bárbaro El Batman Qué pelea Qué bruto El impacto emocional está en la película Pero Ahora con las redes sociales Es tan fácil que todos veamos los trailers Que hay que tener mucho cuidado Yo entiendo que estaban temerosos Que no sabían si la película iba a gustar Que tenían muchas versiones encontradas Y que tenían que decirle a la gente No nada más se van a pelear Sino también hay otro villano Etcétera Hay un personaje femenino muy fuerte Etcétera Lo entiendo Pero creo que sí arruinaron un poquito El impacto emocional Y ojalá que hayan sido Terriblemente despedidos Esos chavos Porque estoy seguro Que si no hubieran sacado todo eso Hubiéramos igualmente ido A ver la película Hubiéramos ido a ver la película Pero nos presentaron escenas del tercer acto Mal para mí, mal ¿Qué opinas? ¿A ti te gustó Batman vs Superman? Nos vemos la próxima